¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en China y no vamos a ver un nuevo episodio de Punch Club chicos, así que nada, vamos a darle ya jugando bastante rato Así que nada, vamos a intentar seguir mejorando, la verdad necesito más puntos de skill para poder seguir mejorando Eso todavía no lo voy a tomar porque aún sigo medio dañado por el tema de la pelea anterior Entonces me voy a ir un rato al gimnasio creo yo Nuestro nombre aún está en eso, no nos conoce nadie, estamos aún recién, yo no podría decir recién empezando porque ya tenemos más o menos un avance se podría decir Pero aún nos falta No somos como les digo los mejores, no lo somos, necesitamos mejorar mucho todavía Pero voy a pelear aquí y vamos a ver cómo va ¡Wow! El tipo me agarró y sinceramente me tiró, o sea el tipo pega mucho Muchísimo, 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 realmente O sea, pega de 10 en 10 Y... Ni siquiera puedo skillarlo, o sea, me gano, bueno Aunque sea, ganamos unos cuantos puntos más para esto, pero... Igual nos faltan, o sea, no es que... When we look at you can make one more certification again Tengo que sacar estos dos, se los juro que sí, tengo que sacar estos dos Son 17 puntos por cada uno Y... Debería sacarlos Pero... No sé, veamos Veamos La verdad que no es tan 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 fácil como decirlo porque... O sea, bueno, las peleas sí, pero no es tan fácil mejorar O sea, a mí me encantaría poder mejorar mucho más Pero tengo que andar dependiendo de la plata todo el tiempo Entonces no me... No sé, no me deja Por decirlo de alguna forma, ¿no? Me detiene Me detiene Entonces tengo, por ejemplo, Mac Office Sporting Goods Store Bar, por ejemplo, creo que al bar nunca he ido Ahí sale como que test myself Como que parece que son peleas Callejeras, pareciera Así que igual voy a tomar la oportunidad No... Primera vez que vengo Vino... O sea, creo que contra ellos puedo ganar restreo Igual cambió mucho mi técnica O sea, en vez de patadas estoy usando combo Entonces a lo mejor en vez de eso Podría usar eso Genial, le ganamos Eso nos va a dar una... Una buena onda ahí, ¿eh? Una buena onda ahí, ¿eh? No puedo hacer todo esto myself Eh... Tengo, tengo acá un golpe, dice, efectivo, pero agilidad depende Entonces esto... Ataca con 10 Y esto ataca con 11 Esto depende de la agilidad Entonces me voy a ir por eso Porque tengo dos opciones ahí Que me encantaría tener Uno, dos Uno, dos Y es todo lo que voy a gastar Entonces parece que... Me pareciera que... Es como... Me tiene... Me pareciera que eso es como que... No sé, ponerte a prueba Algo por el estilo Algo así Y las máquinas que vendían Me pareció que... No sé... Estas máquinas como que son buenas Pero no sé si excelentemente buenas Unas te dan 5 Un poquito de 5 Lo que más te da Yo creo que es agilidad Esta máquina De entrenamiento Igual no voy a bajar de 5 Así que no... No sé, no hay problema con eso Pero igual lo voy a... Quiero probar... Quiero cambiar este la verdad Estoy... Igual voy a pegar mucho más No sé cuánto más Pero vamos a probar No sé, no sé Nos sacaron la mierda Podríamos decirlo Con elegancia Nos sacaron la mierda Entonces Tenemos cero vida Voy a entrenar un poco No voy a... A medirme bajo las... Las patas del caballo La verdad Entonces... Sigo dependiendo mucho De muchos factores No tengo la agilidad O la destreza O la fuerza necesaria Ni siquiera para ganar La Liga de Mateus O sea... Me tiene un poquito preocupado En serio Es como que... No sé He jugado bastante Y aún sigo siendo Una basura Y esa es la expresión Que tomo para mí O sea... Realmente sigo siendo Una basura Yo no sé Si este tipo Ya me puede dar mis 100 Por esto Sí, ya puedo Y acá no gasto nada Absolutamente nada Me gano 100 gratis Y luego me voy al gimnasio O sea... Luego me voy a... A la planta A seguir de construcción Y me gano unos 100 más Espero... No sé cuánto voy a ganarme A lo mejor A lo mejor A lo mejor Ni siquiera Pongo ganarme Esas 100 más Pero voy a intentar Tengo una pelea Pero tengo muy poca vida Entonces no sé Si valga la pena La verdad No sé si valga la pena La verdad Vamos a ver Si con un poco de esto Me... Me lleno O sea... Necesito la pelea Ojo La necesito Por un tema De que... Entonces tengo tiempo Para dormir Estaría yendo a pelear Con el mismo Prácticamente Con el mismo rango Que tenía antes De poder ¿No? Menos vida Eh... No... Para... Pero parece que este tipo Es más débil Así que podríamos ganar Y me he mantenido En esa línea O sea... En la línea Del... Del bueno No... Ni siquiera Del más o menos No... 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 Creo que el no... Si no me va... No va a poder hacerme nada O sea... No... Lo he chupido en un minuto Y ya... Bueno... El si no tuvo oportunidad alguna Eh... Pero no sé la verdad Tendría que parar de ganar plata Para empezar a ponerme a entrenar Solamente Entrenar, entrenar Y gastarme toda mi energía Entrenando Algo así Pero no es que tampoco O sea... No es que me sobre la plata O sea... Necesitaría como hacer eso O... Ahora tengo un poco más De plata No les puedo decir que no Tengo un poco más Pero... Es como que recién Y no me he comprado ninguna máquina O sea que Digamos así Tampoco Y estas pociones ¿Qué es lo que hacen? Las pociones Temporalmente Incrementan tu estamina Temporalmente Inclusive agilidad Temporalmente Incrementan Cierto tipo de cosas Pero ese sepia Para mi parece Como que ganar En cierto punto No sé Con trampa Así Entonces Compre otra máquina Y me va a quedar Con menos plata Pero Lo estoy haciendo Con las máquinas Que necesito Igual Y ya con eso Igual Me las arreglo La verdad O sea Por lo menos Eso Así que nada Chicos Momentos Pidiendo Ya saben Suscribanse al canal Aquí arriba Déjenme like Si no lo digo Comenten Bajo Y aquí abajo Bajo mi página Hay un link Que dice Únete al equipo Le hacen clic Lo doy Directamente A TGN Y desde ahí Van a poder Comunicarse con ellos Hablar con ellos Ver si es que Realmente Quedan en el equipo Del EGN Si fuera el caso Ya saben No firmen De inmediato Asegúrense De que están firmando Algo que realmente Quieren firmar Y que realmente Necesitan Para ustedes ¿No? Que eso Es como para mi Lo más importante Que les puedo dar Como consejo No firmen nada Sin realmente Estar seguros De que Es lo que quieren Para su Carrera de youtubers ¿No? Y se los digo Con todo corazón Porque me importa Que Me importa mucho Que tomen Una buena decisión No es bueno Tomar una decisión Adelantada Por decirlo así Pero tenemos Un par de minutitos Eh Y ya miren Pongo que Prácticamente Entrenar En mi casa Y esas máquinas Se focalizan Solamente En un plano O sea En un skill Por decirlo así Entonces Tampoco Están malo Este tipo Siempre ha sido El que me ha ganado Siempre 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 Me ha ganado O sea Siempre Me ha roto La cara En todos Los aspectos Se cubre Muy bien Y pega Mucho Entonces Yo no sé Si esta vez Estoy más preparado Para él La verdad Nunca se queda Sin estamina Y es algo Que realmente Complica Mucho La vida Porque Claro Tiene Regeneración O sea El tipo Realmente Pega Guau 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 Que fue Eso Chicos Le pegue 28 Guau Increíble Increíble Le volé La raja Chicos Así que Nada Eso Eso Hacer por el día Hoy La primera Es que Le gano De esa forma Y De ahí Para arriba Ya se me vuelve A complicar El tema Así que Nada Los veo En un próximo Episodio Cuid ¡Suscríbete!